Se me fue tu amor y con él la luz solo tristezas tengo yo en el alma porque me faltas tú porque sin ti no hay luz no hay nada me duele el corazón hoy se me va la vida y hasta me falta Dios pensando que tú debes regresar soñando que tú pronto has de volver pero todo es mentira cenizas del ayer desfiles de fantasmas que el alma suele ver se me fue tu amor se me fue tu amor que tristeza siento en el corazón tú guardas allá en tus pensamientos amores que te hicieron renegar tatuajes tatuajes indelebles en el alma que nunca 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 has de borrar me buscarás en los amaneceres cuando en la soledad tu compañera recuerdes aquella vez primera cuando te conocí y olvides tus tristezas y rencores y amargos sin sabores y tú volverás a mí se me fue tu amor se me fue tu amor que tristeza que tristeza siento en el corazón tú guardas allá en tus pensamientos amores que te hicieron renegar tatuajes indelebles indelebles en el alma que nunca 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 has de borrar me buscarás en los amaneceres cuando en la soledad tu compañera recuerdes aquella vez primera cuando te conocí y olvides tus tristezas y renicores y amargos sin sabores y tú volverás a mí